¡Suscríbete al canal! En este tutorial simplemente nos explican que si apretamos a la X el personaje dispara a la izquierda y si apretamos al círculo el personaje dispara a la derecha, no tenemos que apuntar con el joystick izquierda a derecha, con el joystick nos movemos y dependiendo del botón que apretemos dispararemos a un lado o a otro, también tenemos granadas que podremos llevar hasta 10 si no me equivoco y las lanzamos al cuadrado, los enemigos nos irán dando granadas entonces siempre que podáis os recomiendo que las utilicéis, y hasta aquí el tutorial, vamos a jugar ya si os parece Os enseño como es el primer nivel Como veis nos van saliendo enemigos por la derecha, vamos disparando al círculo, vamos cogiendo el dinero porque tenemos que comprar un objeto en la tienda, aunque con 500$ ya sería suficiente, nos va a sobrar dinero al final del juego Acabamos de coger más granadas, podemos llevar 9 granadas Y vamos a ir desbloqueando trofeos, disparando, ya empiezan a abrirnos también por la izquierda, desbloquearemos nuevas armas y así vamos derrotando enemigos, enemigos, así hasta llegar al jefe Cuando lleguemos al jefe pasaremos al siguiente nivel, derrotamos un montón de enemigos y otra vez derrotaremos al jefe Si en algún momento nos matan, volveremos a empezar desde el nivel que nos hemos quedado Y si nos ha matado un jefe, desde la batalla con ese jefe Deciros también que cuando completemos el juego nos quedaría el trofeo de comprar un objeto en la tienda Así que eso ya como queráis, o bien completáis el juego y compráis el objeto en la tienda O hacéis como yo, que cuando lleguéis a la última pantalla, salís del juego, compráis el objeto en la tienda y después le damos a continuar para seguir jugando De esa manera evitamos tener que tragarnos todos los créditos, no tener que cerrar y abrir el juego Y eso sería básicamente todo, os dejo con el gameplay del juego completo y luego os hablo una vez más en el momento en que compro el objeto de la tienda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yeah! ¡Get ready! ¡Oh, yeah! ¡Sector clear! ¡Oh, yeah! ¡Get ready! ¡Combo! ¡Ultra combo! ¡Ultra combo! ¡Ultra combo! ¡Ah, shut up! ¡Punch! ¡Punch! ¡No! ¡Chimbo! ¡Ultra combo! ¡Ouch! ¡Ultra combo! ¡Quo top! ¡Eltra combo! ¡Achture combo! ¡And this 분들 combo! ¡Ah! ¡Carol! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Get ready! ¡Star光! ¡Aargh! ¡Atom! Como veis los jefes son facilísimos Y ya estaríamos aquí en la cuarta y última pantalla La de la zona portuaria Como veis he pausado el juego He salido y ahora vamos a la tienda Apretando el triángulo Compramos un objeto el que sea Yo compré esa gorra que es el primer objeto Y como ya tenemos el trofeo que nos hacía falta para el platino Ahora ya simplemente es completar La cuarta pantalla Pasarnos el jefe y después el jefe final Y ya estaría todo, ya tendríamos en el platino Nos vemos en el siguiente vídeo Combo Ultra Combo Ultra Combo Monster Combo Sector clear Oh yeah Get ready Y ya está No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, sí!